qué pasa amigos de youtube pues nada ya estoy aquí en el bus me ha costado 38 coronas coronas danesas más y más bicicletas aquí en la ciudad de copenhagen debe haber más bicicletas aquí que personas y aquí qué bárbaro el detalle del carril de la bici que tiene estas piedritas es como si fuese una arena gruesa para que agarren bien las cubiertas esto debe ser cuando está la carretera helada o hay escarcha y hay hielo en la pista para que agarre más y más bicicletas aquí y aquí estaba el semáforo para bicicletas y encima doble hay uno aquí como a tres metros de altura y el otro allá arriba de todo sí sí que funciona el termómetro porque ahí marca 20 grados y ayer marcaba 30 así que qué bárbaro termómetro el billete que me ha costado 25 euros para tomarme el bus este que es el city size sin que va por todos los lugares así más turísticos de copenhagen y aquí ya estoy en la segunda planta del bus y aquí hay cargadores para la para la gol por fin ya nos estamos moviendo por el centro de copenhagen 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver ahí, ahí está el emblema y ahí pone Mars. ¡Qué bárbaro allá enfrente del buque de la Armada Danesa! Esta es la parada número 4. ¡Gracias! 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 Aquí está el Museo del Hombre de Nientertal. Debe de haber también un montón de cosas interesantes ahí para ver. Seguramente. Muy interesante todo aquí en Copenhagen. Allí está el Tivoli. El Tivoli que es un parque de atracciones aquí impresionante. El otro día vi aquí un coche volador de una empresa de estas nuevas que hay, fabricantes de coches eléctricos. Voy a ver si puedo filmarlo. Banderas danesas por todos lados. Dicen que aquí aman su bandera y entonces está por todos lados de Copenhagen. Y esto no sé qué será también, pero es muy llamativo. Pone ahí Mercur, Gaia. Y por allí también siguen. Esta es la entrada al Tivoli. ¡Espectacular! Así está ahí adentro ahora el coche volador de esta marca Xpeng, que seguramente que es china. ¡Qué bárbaro! Acá están las prestaciones del Xpeng X2. Acá pone que no toque el vehículo. Acá están las dimensiones. Cuánto mide de largo, de ancho y tal. El peso. La carga, 200 kilos. Ah, bueno. Por lo menos puedo subir yo con mis 100 kilos. Jajaja. El tiempo de vuelo, 35 minutos. Y qué bárbaro la altura, hasta mil metros. Y la velocidad, 130 kilómetros por hora. Increíble. Este es el futuro, amigos. Coches voladores. Seguramente cuando se enciende, todos esos paneles ahí aparecen los controles y tal. Espectacular. Bueno, me ha dicho el muchacho aquí que todavía no es legal este tipo de vehículo volador. Pero bueno, pronto lo será. En algunos años seguramente. Porque indudablemente este tipo de vehículo es el futuro. Porque imagínense gente, por ejemplo, produciendo energía eólica. Pues esto es completamente ecológico. No consume nada de oxígeno ni nada. Solo habría que hacer funcionar las baterías. Que bueno, ya lo han hecho aquí. Aparte la pinta que tiene, está buenísimo. Sí, exacto. Qué bárbaro la pinta que tiene. Y qué bárbaro acá. El detalle de la pinta que tiene. No está completamente cargada. Y qué bárbaro acá. El detalle de la pinta que tiene. No está completamente cargada. No está completamente cargada. No está completamente cargada. Y qué bárbaro acá. El detalle de los switches. Todos estos switches. Hay que poner esta patita roja para allá. Para mover el switch. Impresionante. ¿Es esta compañía chinesa? Chinesa. Ah. Pues bueno, he preguntado. Y esta compañía Xpeng es una compañía china. Y aquí hay un modelo más acorde con los tiempos que estamos viviendo ahora. Este sí que está homologado. Se puede usar ahora. Requevida que es el tiempo de duración. Los kilómetros que se pueden hacer con la batería totalmente cargada. 470 kilómetros. Sería la autonomía. Tengo que pensar muchas veces cuando. Quiero decir la palabra en español. Esta es la potencia. 80 kilowatts. Y nada. Aquí está un Xpeng. Nuevito, nuevito, nuevito. Aquí en Copenhagen. Este sí que está encendido ahí la. El dashboard. Impresionante. Xpeng. Qué bárbaro acá el dashboard. Está guapísimo este coche. Me gusta mucho más que el Tesla. Pues he parado aquí a tomarme un cafecito. 5 euros un café de cappuccino. Eso sí, el grande. Fíjense qué bárbaro la pastelería aquí. Qué lástima que estoy a dieta. Aquí está. y esos fancitos de ahí nunca los había visto que bárbaro estos graneses tienen mucho ingenio pues nada, otra vez me tomé el bus porque ahora voy a parar cuando cuando llegue la parada esta que va sale el bote me quiero tomar el bote porque el bote está incluido en el precio y nada, este tipo de buses se llama Hopon o Hopof que sería la traducción sube o bájate del bus cuando quieras porque este bus siempre va haciendo el mismo recorrido así en círculo va parando por las partes así más turísticas de la ciudad y entonces uno puede bajar donde quiera saca fotos y tal y se toma el próximo bus esta es la estación central de Copenhagen ya me parecía la estación central de tren la estación central de tren Gracias por ver el video.